¿Escuchaste? No te asustes, es Charlie García que vino a contar su historia. Profesión, músico. Edad, 28 años. Nació en Buenos Aires. Influencias musicales, clásica y Beatles. Primero fue Sweet Generis. Luego, La Máquina de Hacer Pájaros. Hoy es Cerú Girán. Su nombre es Charlie García. Y esta es su historia. Y el gran cambio llegaría en el tercer LP. Pequeñas amiglotas sobre las instituciones. Lo más importante de instituciones fue que fue el primer disco que produje yo. Como que fue una gran pelea porque el primer disco lo produjo Billy y Jorge. Pero Jorge no aparecía directamente por el estudio. Y el segundo lo produjo Jorge Álvarez. O sea, iba a todas las grabaciones. Producir un disco quiere decir, además de poner la plata, eso digamos es el productor ejecutivo. Pero quiere decir buscar el sonido. O sea, buscar un tipo de sonido, un tipo de arreglo. Por ahí sin cambiar las canciones, pero dándole énfasis a ciertas cosas, ¿no? Y, qué sé yo, por ejemplo, conseguir las cintas. O sea, miles de cosas que están alrededor del lecho musical en sí, ¿no es cierto? Entonces, en la mitad del disco, por una cantidad de problemas, Jorge se borró. Dijo, yo no quiero sacar nada. Y Billy también. Entonces tuve que seguir grabándolo yo, digamos. Y ya en esa época algo más entendía de lo que era la grabación. Y bueno, a mí me gusta mucho porque es como un experimento el disco. Y porque es un disco que suena, digamos, como a mí me gustó que sonara en esa época. No había nada que no me gustara. O, digamos, ningún tipo de sonido que se buscó, la voz más fuerte. O sea, todo el mundo me decía que la voz estaba atrás. Estaba súper atrás la voz. O sea, no sentí de ninguna letra. Pero era lo que yo quería hacer en ese momento. O sea, quería hacer eso. Y como salió eso, o sea, es algo que a mí me gusta mucho. O sea, no sé, fue como que tuve que entrar en todo un asunto que no conocía mucho. Pero que se me hizo muy natural. O sea, no tuve, digamos, ningún tipo de crisis filosófica ni nada de eso. Simplemente lo tomé como algo natural. Y, digamos, lo que más cambió mi relación fue con, digamos, con toda la gente que estaba cerca a mí. O sea, eso fue, digamos, lo más, quizás lo más difícil para mí. O sea, porque a partir de ahí, digamos, se me empezó a acercar un montón de gente que yo no sabía bien por qué se acercaba a mí. Y todo ese tipo de cosas que le pasan, digamos, cuando uno hace algo y eso funciona. O empieza a ganar dinero, tiene reconocimiento, influencia, ¿no? Entonces es como que se te acerca a un montón de gente que, bueno, sabés si te quiere por lo que vos sos, por lo que vos haces, por lo que vos tenés. Y entonces ahí, digamos, se me hace un poco más conflictivo el asunto. Pero, digamos, con el público, o sea, no porque mi relación con ellos fue natural de entrada. Yo estaba dando lo mejor que tenía y recibí cosas buenas también. No todos estaban de acuerdo con el cambio que se provocó en Sui Generis. Sí, porque no querían que saliera ese disco. O sea, no les gustó ni de ir a instituciones, ni que Juan y Rino tocaran, ni que hubiera tantos sintetizadores, ni que no hubiera guitarras acústicas. Bueno, había un montón de cosas en contra. O sea, yo tenía un productor, yo era artista, yo no era productor. Entonces cuando uno es artista en una compañía grabadora, entonces ahí siempre tiene que haber un intermediario. ¿No? Entonces cuando ese intermediario está a tu favor, a vos las cosas te van bien y haces lo que querés. Ahora cuando ese intermediario se pone en contra tuya, todo te cuesta el doble o el triple. Entonces, bueno, cuando Álvarez fue la primera vez a escuchar lo que yo había grabado, me dijo, yo en esta no me anoto. Así directamente, me dijo, arreglate vos. Tenés las horas y qué sé yo. Y fue todo como más difícil. Incluso todo, viste, la tapa, todo era como todo mucho rollo. Pero por otro lado era como que su bien era cada vez más popular. Íbamos a tocar a cualquier agujero por ahí y se superllenaba. Entonces yo tenía como el poder, digamos, del respaldo del público, digamos. Entonces, creo que por eso salió. O sea, si yo en ese momento, digamos, no vendía tantos discos como vendía, no me hubieran dejado sacar ese disco. O me hubieran rescindido contrato, o me hubiera tenido que esperar dos años. Pero como en ese momento las cosas iban bien. Y además, qué sé yo, por ejemplo, vendió 70.000 discos de salida, por ejemplo, instituciones. Era impresionante. Después no vendió ni uno más, pero la primera semana vendió todo eso. Entonces fue como que todo quedó más o menos bien. Una vida, una música, la de Charlie Hensia. Un programa especial. Preparado para Radio Show. La idea de terminar con su igéneris comienza a gestarse. Por supuesto que lo que yo estaba tocando me gustaba. Pero algunas cosas muy viejas ya me estaban resultando un poco como cansadoras tocarlas muchas veces. Y yo quería, digamos, experimentar otro tipo de sonido. Pero lo hacíamos. O sea, a veces tardábamos en mostrar alguna canción al público, pero mientras las tocábamos no en salvo. O sea que para mí estaba todo bien. Digamos que un poco con el tiempo eso se fue notando más. En esa época era como que estábamos haciendo las canciones nuevas y al hacerlas no pensábamos, digamos, si al público las iba a recibir bien o mal. Pensábamos que las iba a recibir bien. Después ya nos dimos cuenta de que, digamos, era como más difícil. O sea que a veces uno evoluciona y, digamos, da cosas nuevas, cambia y la gente rechaza un poco eso. Quiere un poco lo que ya conoce o el estilo que ya conoce. Pero eso siempre me pasó. O sea, ya con el tiempo me di cuenta como que era siempre igual. La adolescencia había sido superada. La creatividad de Charlie buscaba otros caminos. Por la, digamos, por la vivencia que yo tenía. O sea, simplemente por eso. Porque, por ejemplo, yo te estaba hablando de temas que compuse cuando tenía 15 años. Y cuando uno tiene 15 años es muy diferente cuando uno tiene 22 años. Yo por lo menos era totalmente diferente. Aunque, digamos, la polenta siempre sea la misma. O la energía o las ganas de tirarse a la pileta. Digamos, las vivencias son totalmente distintas. Entonces, evidentemente, como que, no sé, las cosas como que yo contaba en los primeros discos. Digamos, el descubrimiento del amor, el descubrimiento de otra cosa. Aparte, digamos, de lo que a uno le enseñaban y todas esas cosas. Es como que en un momento se te hace viejo. O sea, no podés seguir hablando de eso. Por ahí la gente necesita escuchar eso, ¿no? Y hagamos con otra forma. Pero es como que yo tengo que escribir lo que pienso. En el momento que lo pienso. O sea, por ahí no tiene mucho que ver con lo que escribo un año después. Varios músicos colaboraron con la nueva formación de Sui Generis en la grabación de instituciones. Toca Juan Rodríguez la batería. Y en un tema que es instrumental, que es una zapada, que hicimos en mi casa con Rindo, toca cutaía y moro y pinchesque. Entonces fue justamente en esa época, yo lo conocía a Rindo y Rindo tenía muchas ganas de tocar conmigo. Y así sutilmente fue tomando lugar de bajista, digamos. Y entonces toca él el bajo, toca el otro chico que tocaba antes, Alejandro, el bajo en algunos temas. Ah, sí, León tocó armónicas en un tema. Para quien canto yo. La idea de terminar con Sui Generis comienza a gestarse. Bueno, yo había hablado con Nito. Porque en esa época estábamos haciendo muchas giras, muchos conciertos. Era toda una locura, digamos. O sea, estaba todo en el auge, ¿no? O sea, no había lugar donde vayamos a tocar que no estaba lleno, por ejemplo. Y quedaban gente afuera, ¿no? Y iba todo muy bien, o sea, digamos, en la parte de relación con el público y en la parte, digamos, show business, ¿no? Pero por alguna razón cada vez nos estábamos separando más, realmente. O sea, en un momento llegamos a ser como una especie de grupo entre Juan, Rinaldo, Nito y yo. O sea, se hizo mucha fuerza para que sea un grupo. O sea, no solamente de mi parte. O sea, Rinaldo y Juan también, digamos, querían mucho ser un... Formar parte, sentirse parte de un grupo. Pero de alguna manera cuando eso se logró fue como que se descuidó eso. Entonces ya eso ya no era un grupo. Era un poco, digamos, una conjunción de intereses, ¿no? Y ya, digamos, la polenta que ponía cada uno no era, digamos, la misma. Entonces para mí ya eso ya no es un grupo. Cuando, digamos, un tipo pone más polenta que otro en una cosa es como que no tiene nada que ver. Entonces ahí, digamos, afloran de nuevo los egos. Digamos, no, yo hice más que vos. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero, aunque nunca discutimos, yo había hablado con Nito y le había dicho que yo no quería seguir tocando con Sui Generis. Porque, o sea, ya no me divertía más. Porque, digamos, era como que hacíamos siempre lo mismo. Ya nos hallábamos, o sea, descuidábamos mucho, muchas cosas. Pero como, digamos, como era el boom de Sui Generis, digamos, ninguna de las personas, la gente se daba cuenta, ¿no? Lo que estaba pasando con nosotros. La situación no mejoraba. En vista de ello, Charlie decide que es el momento de terminar con Sui Generis. Y me acuerdo que, no sé, después de, digamos, pensarlo de nuevo, a los dos o tres meses, llegué a la decisión de que no quería más. O sea, quería, digamos, terminar con todo eso. Y se me ocurrió terminar de una forma buena, porque, digamos, la parte humana no estaba requebrajada. Digamos, era un poco la relación de trabajo lo que no funcionaba. Entonces, me acuerdo que en un ensayo les dije, bueno, yo me borro, digamos. O sea, esto no va para más. Y todos dijeron como que ya esperaban que yo dijera eso. Y se tomó como una cosa natural. O sea, no hubo ningún tipo de drama. Dijimos, bueno, vamos a hacer un recital muy grande, vamos a despedirnos y chau. Y, digamos, todo terminó bien.